deja vu trip, ok esta es la que hizo race de la semana anterior que no llegue a jugar así que vamos a ver qué tal ok ops ok de momento no parece difícil ah y ahora va a ir más rápido es lo mismo let's go a la primera y sin quejarse let's go bb let's go boss time almost choked what the fuck esto es pix other no no si no a no ¡Gracias! Since it's oner here, I need energy Heheheheh Let's go Nice level I'm not going to be here 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 Gracias.